Tras una visita de varios días por Colombia, la alta comisionada Junta de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado para delimitar la duración de los diálogos de paz que sostiene el gobierno y las FARC en Cuba. Las poblaciones no quieren y no pueden esperar más. Hay urgencia de atención a las víctimas, a quienes sufrieron violaciones y es necesario que este proceso de paz sea lo más rápido posible. Aunque un eventual acuerdo no podrá, según Pansieri, librar de responsabilidad a todos los actores del conflicto. Delitos y violaciones de derechos humanos, del derecho humanitario, no pueden ser cubiertos por amnistía. Y esto se refiere a todos quienes cumplieron estas violaciones. No obstante, afirmó que a nivel internacional se han ensayado con éxito diferentes medidas en el contexto de la justicia transicional para someter a los responsables y dar garantías de no repetición a las víctimas, como lo son las comisiones de verdad y reconciliación.